Ergueremos la esplanda sobre esta tierra oscura Tomad que en Ergui un macho, nunha noite sin lúa Marcharemos tinguidos polos duros segredos Nuna patria soñada, a que non voltaremos Non sabrán o camiño que traen tonco dieremos Longos ríos de bretema, longos mares de tempo Tripulantes, insames, na liberta creemos Ergueremos la esplanda sobre esta tierra oscura Tomad que en Ergui un macho, nunha noite sin lúa Marcharemos tinguidos polos duros segredos Duna patria soñada, a que non voltaremos Non sabrán o camiño que traen tonco dieremos Longos ríos de bretema, longos mares de tempo Tripulantes, insames, na liberta creemos Viva, viva, decimos os que están no desterro 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 Viva, decimos os que están no desterro Viva, decimos os que están no desterro Gracias por ver el video.